Hola mi gente, Martín. Bienvenidos a Lins Hyundai. Y hoy te traigo los especiales de verano. Pon atención a las promociones. 20-24 Tucson SE por solo $249 por 36 meses. Con solo $2,999 de pago inicial. Sí, escuchaste bien, $249 al mes. También tenemos especiales por financiamiento hasta 60 meses con el 2.99% de interés. ¿Qué estás esperando? ¿Ven a Lins Hyundai? Ya. Acuérdate, everybody wins at Lins. Acuérdate.